Hola sean todos bienvenidos a este canal el profe Didi tu guía matemática a continuación veremos el siguiente ejercicio del teorema de pitágoras este es uno de los ejercicios que los profesores más utilizan para las evaluaciones y uno de los ejercicios más utilizados en las pruebas de admisión bien dice una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared bien lo primero que tenemos que hacer es realizar un bosquejo de lo que nos están diciendo el ejercicio bien más o menos sería de esta forma vemos la escalera que está apoyada sobre la pared que es vertical verdad entonces vemos que la escalera tiene una longitud de 15 metros y está a 9 metros del borde de la pared desde que el pie de la escalera está a 9 metros del borde de la pared lo que nos están pidiendo el ejercicio es encontrar la altura que alcanza la escalera si observamos acá vemos que se está formando un triángulo rectángulo la escalera con la pared cierto entonces nosotros podemos realizar el bosquejo este triángulo que está acá entonces lo vamos a hacer por acá por un ladito esta sería la altura de la escalera aquí pondría en la distancia del pie de la escalera al borde de la pared y esta diagonal sería la longitud de la escalera ahora si nosotros vemos la longitud de la escalera que son los 15 metros representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo bien 15 metros vemos acá tiene un ángulo de 90 grados ahí tenemos nuestro triangulito ahora los 9 metros va a ser uno de los catetos de mi triángulo 9 metros bien hay que hallar la altura que en este caso la llaman altura a cierto entonces hay que hallar a entonces a este lado del triángulo yo lo voy a llamar b y a la hipotenusa la voy a llamar c vale bien algunos ponen la hipotenusa como h yo en este caso lo voy a poner como c bien entonces que nos dice el teorema de pitágoras el teorema de pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos entonces a cuadrado más b cuadrado bien entonces lo que tenemos que hallar nosotros es un cateto cierto en este caso el cateto a para eso lo que voy a hacer es despejar la de esta ecuación es este b que está aquí sumando con el a lo pasaría al otro lado de igualdad a restar entonces quedaría c cuadrado menos bien de que este b lo voy a pasar para el otro lado al igual b cuadrado igual y acá me quedaría la cuadra bien ahora c cuadrado menos de cuadrado es igual a cuadrado entonces yo puedo decir que a cuadrado es igual a c cuadrado menos b cuadrados y prácticamente lo que hice fue darle la vuelta y prácticamente lo que hice fue darle la vuelta a mi ecuación ahora para eliminar el cuadrado de la lo que tengo que hacer es aplicar raíces en ambos lados de mi igualdad entonces me queda a cuadrado va a ser igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado recordemos la siguiente propiedad si yo tengo raíz enésima de a a la n por la propiedad yo puedo cancelar n con la raíz y eso me va a quedar a fíjese que si el índice radical es igual al exponente podemos cancelarlos y me va a dar a en este caso la base cita de esta potencia bien entonces aquí la raíz la vamos a poder cancelar con este cuadrado entonces vamos a cancelar de aquí y nos queda a igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado listo yo ya sé cuánto vale c cierto que en este caso son 15 metros y sé cuánto vale b que son 9 metros entonces lo único que voy a hacer es evaluar estos valores en esta formulita que ya tengo acá entonces yo puedo decir que a es igual a la raíz cuadrada cuánto vale c 15 metros vale vamos a dejarlo sin las unidades a lo último se las ponemos 15 bien al cuadrado menos esto por el menos de la fórmula de cuadrado cuánto vale b 9 metros aunque entonces ponemos 9 al cuadrado bien así que a va a ser igual 15 al cuadrado le vamos a poner 15 al cuadrado es igual a 225 entonces tenemos raíz de 225 menos 9 al cuadrado cuánto es cuando el cuadrado recordemos que es 9 por 9 y eso nos da 81 si realizamos esta resta 225 menos 81 da igual a 144 que me queda raíz de 144 y la raíz de 144 nos da 12 bien así que a es igual a 12 en este caso ya le vamos a poner las unidades de medidas que son metros bien entonces a vale 12 metros se lo ubicamos aquí en nuestro triángulo rectángulo 12 metros entonces la altura que alcanzan la escalera en este caso es a cierto esta altura es de 12 metros de esto muchachos espero les haya servido si te gustó no se te olvide suscribirse y darle like a este vídeo